¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con el Pokémon Púrpura. Vamos a cazar algún Pokémoncito más. Vamos a encender aquí un poquito la luz. Y vamos a ver qué Pokémon nos da Galletano ahora mismo. Has completado dos Teas grupales. Solo dos Teas, pero si he estado ahí a saco. Solo he dado dos. Latios. A ver qué nos dice de Latios. Vale, Galleta de Latios. Raro, raro, raro. Difícil de encontrar. Anda que no me trae recuerdos de mi juventud. Que me tope para el de al Noroeste. Noroeste. Mira que no hablo su idioma, pero me pareció entender que... A que no me sigues. Y claro, venga a perseguirlo hasta un punto de escalar por paredes rocosas y escabrosas. En cuanto quise darme cuenta, había llegado a una pequeña laguna circundada por barrancos. Seguro que era un lugar que muy pocos conocen. Ahora que llevas esa galleta contigo, quién sabe igual te lo encuentras tú también. Saludos de mi parte. Vale. Noroeste. Vamos a ver. Noroeste. Ay, mierda. Estaba ahí. Noroeste es esto, ¿no? Noroeste es de una laguna. Con rocas. A ver. Vamos a ir aquí, a las cascadas. ¿Será aquí? Es que aquí ya... No creo que sea, ¿no? Aquí ya hemos... A Cobalion y a Kufu. No sé. Escalada de rocas. Un poco raro, ¿no? A ver. Latios. Vamos a ver. Aquí hay una laguna. Pero esto no creo que se considere laguna. ¿Qué podemos considerar laguna? Esto se puede considerar... A ver, ¿esto se puede considerar laguna o esta de aquí? Aquí es donde hemos estado. Vamos a probar a esta. Porque eso es una mini lagunita. Si no, esta. Claro, será esta. Vamos a ir aquí primero. Bueno, vamos de camino a eso. Tras escalar, escalar, escalar... Puede ser o esta o la grande. Será más bien la grande, yo creo. Tiene más lógica. Esto... Esto es un sin más, ¿no? Aquí, ¿qué tenemos? Lagapul... Mira, yo creo que aquí nunca he llegado a estar. No tiene mucha lógica que esté aquí, ¿no? No se ve. Hombre, pues aquí parece un buen lugar para que haya un algo. Un Grimmy Hall. Vamos a estar... Eh... Tiene más lógica que esté aquí, ¿no? Pero, ¿dónde? Aquí poco nivel tiene pinta. Un Mimikyu. Teracristal. Uy, mierda. Vamos a huir. Es que como... Spawnea. Hay que acercarse mucho. Ah, pues mira, es aquí. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Vamos a guardar... Tengo a Latius y a Latias, entonces, ¿no? Vale. Eh... Voy con estos. Y... Y a ver qué pasa. ¿Vale? Pues nada, chavales. Voy a estar preparadito. Y... A ver, vamos a darle a guardar otra vez. Soy así de rayado. Perdonad que me han escrito. Y estaba leyendo. ¡Laa! ¡Vale. ¡Vale! Lunala. Adelante, amigo. Eh... Una Veloz Ball, por lo que pueda pasar. Vamos allá. ¡No! ¿Por qué me saltan notificaciones que ya me han saltado, tío? Me ponen nervioso Perdonad Vale, vamos a darle a luchar Voy a lanzarle un psíquico Espero no matarlo No le mato Perfecto Drago aliento Voy a darle otro ¿Malo será? ¿Malo será? Que un crítico, ¿no? Resplandor No es muy eficaz Perfecto Y vamos a darle hipnosis ¿Te lo comes? ¡Se lo comes! ¡Se lo comes! ¡Bravo! Vamos allá Latios Vente con papi Venga Nos has pesado No te hagas Ahí Ultra bola Vamos allá Uno Dos Tres Y a la primera Ultra bola Vamos allá Perfecto, perfecto Latios capturado Y me van a evolucionar Sans Drew ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué rico! Bulbathar Y lo registramos en la Pokédex También, chicos Vamos para allá Un bravito Y Bistur Un nuevo registro en la Pokédex Vale Que tengo que ir completando la Pokédex ahí un poquito ¡Ey! Y Sans Drew, ¿por qué no? Juraría que ha subido de nivel Pero bueno, vamos a ir guardando Vamos a ir despidiéndonos Espero que el vídeo os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada, una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y más a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo ¡No me falléis!